Toyota, Aldi y Cofidis, patrocinadores del equipo paralímpico español, les ofrecen paralímpicos. La organización en Madrid de los Campeonatos de Europa de Baloncesto en silla de ruedas adquirió brillantez con la medalla de bronce de la selección femenina, la primera de su historia y que, de paso, le asegura la participación en los Mundiales de 2022 en Dubái. Las españolas sumaron tres victorias y dos derrotas en la fase clasificatoria, pero en semifinales cayeron ante Países Bajos, campeona paralímpica de Europa y del mundo. Y en el partido por la medalla de bronce derrotaron a Alemania con un contundente 58 a 40. Sin embargo, la selección masculina comenzó muy bien y terminó mal. Pasó la primera fase de manera brillante con cuatro victorias y una sola derrota, pero en cuartos de final cayó ante Italia. Hundida la moral, perdió también contra Francia y el objetivo mínimo, entrar entre los cinco primeros que daban plaza en los Mundiales. Una victoria final contra Austria dejó al equipo nacional en la séptima plaza. Países Bajos se llevó el oro en hombres y en mujeres. Toyota, Aldi y Cofidis, patrocinadores del equipo paralímpico español, les han ofrecido Paralímpicos.